A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al Día. Una vez más estamos aquí para discutir temas de la odontología. Mucho gusto, yo soy la odontóloga Lisset Naves y siempre me gusta utilizar el programa para hablar con los televidentes todos los temas que quisiera que mis pacientes ya conocieran una vez que llegan a la consulta. Pero si yo no los informo, pues ¿quién? El tema que vamos a hablar hoy día viene a ser de las incrustaciones dentales. Esto es algo que normalmente los pacientes no están familiarizados con. Llegan los pacientitos y dicen, ¿sabe qué? Tengo una carie y quiero que me ponga una restauración. Dicen, ¿sabe qué? Esta amalgama, pues ya quiero que me la cambie y quiero una restauración. Y una vez que llega el paciente, pues comenzamos por ver el dientecito, por ver la molita, por ver el premolar. Y le digo, ¿sabe qué? La dimensión de esta restauración está demasiado grande. Esta restauración ya no es candidata para una restauración de resina. Esta restauración, el mejor tratamiento que se le puede realizar, viene a ser una incrustación. Y los pacientes son como que, yo quería solo resina. Pero el punto es que les vamos a indicar cuáles son los pros y los contras de las incrustaciones para que conozcan por qué cuando les decimos que la opción ideal de tratamiento es la incrustación, pues la opción ideal de tratamiento viene a ser la incrustación. Entonces vamos a comenzar con lo preparado el día de hoy, con esta presentación preparada para ustedes. Entonces comencemos con la primera diapositiva de lo que son las incrustaciones dentales. Pero el día de hoy, lamentablemente, pues iba a venir también hoy día la rehabilitadora, la doctora Estefanía Torres, la que realizó la presentación. Pero tuvo un problemita y no pudo venir. No obstante, pues igual vamos a tratar el tema de las incrustaciones dentales. Cuando hablamos de incrustaciones dentales, como les decía anteriormente, normalmente es cuando tenemos restauraciones que vienen a ser muy grandes y que por lo mismo ya no es idóneo colocar resina. Como vemos en las imágenes de ahorita, hay varios tipos de incrustaciones y con las imágenes que tenemos ahorita, pues nos viene a poder dar una idea. Cuando hablamos, por ejemplo, de carillas, una carilla no es lo mismo que una incrustación, pero una carilla es algo que se cementa. Como vemos en la imagen del lado derecho, en cambio, vemos de fragmentos que se cementan. Cuando son restauraciones de un gran tamaño, pues vamos por esta opción de las incrustaciones, puesto que al intentar hacer estas restauraciones en boca, puede existir una gran contaminación. Si intentamos aislar el diente, sea con aislamiento relativo, sea con aislamiento absoluto, pues muchas veces no podemos controlar el paso de bacterias hacia la restauración mientras la estamos realizando. Y por lo mismo, pues optamos por estas incrustaciones que vienen como un bloque, que vienen como un solo elemento, que solo hay que cementarlo. Como vemos en la imagen del lado derecho, viene a ser exactamente un bloque del material seleccionado que vamos a cementar. La gran ventaja de que solo tenemos el momento de la cementación, pues nos viene a reducir en gran cantidad el tiempo de trabajo clínico y por lo mismo nos viene a reducir en gran cantidad el riesgo de contaminación que tenemos. También, como ya viene este fragmento, normalmente con quien se trabaja es con laboratorios, pues ya viene sacado brillo, normalmente trabajamos con porcelana, ya viene cocinado, viene reluciente. Entonces, incluso nos viene a dar un mayor efecto estético. Viene a ser, como hemos hablado en anteriores emisiones del programa, lo que es los beneficios de una carilla de porcelana sobre una carilla de resina. Lo mismo viene a ser en las incrustaciones, podemos tener una restauración de resina. ¿Cómo podemos tener la incrustación? Que únicamente la vamos a cementar y puede ser de porcelana u otros materiales que ya vamos a hablar a continuación. Pero en las incrustaciones, pues, existen distintos tipos de incrustaciones. Y estos tipos de incrustaciones dependen de cuán grande es la cavidad que el diente presenta. Para que podamos un poco ir aclarando cómo es esto, vamos a presentar la siguiente diapositiva para que vean cómo pueden ser estas restauraciones. Comenzamos por la básica, por la más pequeña, que viene a ser una ingle. La ingle es cuando estamos en una incrustación que no cubre ninguna cúspide de las mulitas. Para hablar en claro, cada mulita tiene cuatro o cinco cúspides, vienen a ser estas montañitas. Y cuando únicamente estamos cubriendo la parte del centro, tal vez, pues, hacia algún lado se mesializa o se desteraliza y ocupamos en uno de los dos lados, pues, esto viene a ser una incrustación ingle. Es decir, no estamos contactando con ninguna de las cúspides de la mueldita. Entonces, estas restauraciones, cuando viene a ser una ingle, como vemos ahorita, pues, muchas veces sí puede ser una restauración de resina. Entonces, le digo al paciente, ¿sabe qué es su restauración? Sí le vamos a realizar una restauración, pero le aconsejo realizar una incrustación en vez de la restauración de resina. Y el paciente dice, ¿por qué? Esta es la parte que le digo, viene, como vemos en la parte del lado derecho, viene este ya fragmento listo para la cementación. Entonces, el trabajo clínico que tenemos ahí en consultorio, pues, viene a ser unos 15 minutos, una media hora, a más tardar, pues, 45 minutos. Y únicamente tenemos que cementar. Este bloque ya viene totalmente polimerizado en conjunto. Entonces, no tenemos deficiencias de polimerización, como puede ocurrir cuando tenemos capas muy grandes de resina. El fragmento viene completamente fraguado. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de riesgo por esa parte. Cementar, pues, sí, tenemos que tener las consideraciones al momento de la cementación. Cementar también, pues, viene a requerir un protocolo especial. Es decir, estos fragmentos, por ejemplo, si los hacemos de porcelana, va a tocar acondicionar tanto el diente como acondicionar la incrustación. Es decir, tenemos que preparar las dos superficies para la adhesión que va a existir. Pero, una vez que lo logramos ya cementar, como vemos en la parte izquierda inferior, pues, queda totalmente natural. Como les digo, muchas veces en esto trabajamos con el laboratorio. Y verdaderamente, pues, los laboratorios se dedican meramente a igualar el dientecito y que la restauración, pues, pase casi que por completo desapercibida. En esta imagen del lado izquierdo inferior, yo creo que si no les digo, no sospechen que hay una restauración. Porque, obviamente, el laboratorio se esmera en crear todas estas fosas y fisuras para dar una apariencia extraordinaria. Ahí, pues, en absoluto parece que tenemos una incrustación. Y el color, pues, no viene a ser culpa del laboratorio en absoluto. El color siempre lo tiene que decidir el dentista. Pero, cuando tenemos una gran experiencia en decidir cuál es el color, en el manejo del color, en la calibración del color, pues, podemos conseguir un efecto totalmente estético que parece que la mola está intacta. Que ahí no ha pisado ninguna carie. Que, en cambio, como vemos en la parte superior izquierda, pues, sí teníamos una gran carie en el dientecito. Pero, de nuevo, estamos hablando de una ingle porque la cavidad no llegó a involucrar ninguna de las cúspides de la molita. Esto viene a ser la incrustación más simple. Pero, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, también existen las onlays y las overlays. Esto ya va involucrando ya las cúspides de las molitas. En la parte superior, vemos lo que es una onlay. Es decir, ahí estamos cubriendo con la incrustación. En la incrustación ya se ve lo que va a ser una cúspide de la molita. En la overlay, en cambio, es cuando ya se cubren todas las cúspides de la molita. ¿Qué viene a involucrar en esto? Pues, muchas veces sí hay una diferencia de precio. Entre una inlay, onlay y overlay. Porque, obviamente, en muchos laboratorios sí hay una diferencia de precio sobre esto porque se utiliza distintas cantidades de material. Pero, de ahí, el fundamento viene a ser el mismo. Viene el monobloque, viene la incrustación. Y lo que el dentista va a tener que hacerlo es cementar. Los pacientes dicen, como les estuve ahorita hablando del factor precio, pues, la incrustación sí es bastante más costosa que una restauración de resina. Entonces, llegan los pacientes y dicen, pero, vea, Doc, ¿para qué voy a pagar más? ¿Cuál es el sentido de pagar más? Entonces, pues, ya hablamos del factor contaminación, pero la verdadera razón de elegir una incrustación sobre una restauración de resina viene a ser el efecto duración. Cuando tenemos restauraciones así de grandes, en especial cuando tenemos estos casos de onlay y overlay, pues, el diente ya no está completo. Gran cantidad del tejido dentario, pues, ha sido perjudicado por la cavidad. Y el diente, el tejido remanente que queda, pues, ya es poco, escaso. Y cuando tenemos las fuerzas oclusales, es decir, que ya cuando los pacientitos comen, pues, en especial cuando comen cosas duras, estas fuerzas oclusales pueden llegar a causar fracturas. En los dientes con restauraciones de resina muchas veces ocurren estas fracturas. Justo tuve un pacientito el sábado, creo que fue, o el domingo, no recuerdo bien qué día fue, pero que llegó con un premolar partido con una fractura vertical que llegaba hasta la mitad de la raíz. Y me dice, Doc, ¿y quiero ver si hay alguna solución para este diente? Le dije, pues, lastimosamente por el tipo de fractura que usted tiene, ya verdaderamente no se puede hacer nada, no se puede hacer nada más que extraer el diente. Entonces, con este pacientito era la primera vez que acudí a mi consulta y aproveché, siempre fundamental, para hacer un diagnóstico general de la boquita. Y le vi que en otra muelita, pues, tenía una restauración sumamente grande que estaba filtrando. Y le digo, pues, señor pacientito, lo que tenemos que realizar aquí es una incrustación. Y me dice, ¿qué es esto de las incrustaciones? Ya le expliqué lo de la incrustación. Y me dice, pero, ¿cuál es la ventaja sobre la restauración de resina? Y le digo, la ventaja sobre la restauración de resina es que exactamente como le pasó en ese diente que se le acaba de fracturar, el diente pueda soportar las cargas oclusales y que no ocurran este tipo de fracturas. Porque muchas veces, cuando tenemos estas restauraciones tan grandes, pues, el diente ya no tiene la capacidad de soportar la fuerza oclusal. Y a veces se fractura el diente, a veces se fractura la restauración. Si se fractura la restauración, pues, no hay mayor drama. Repetimos la restauración y listo. Pero si se fractura el diente, como pasó con este pacientito, pues, tocó una extracción del diente. El pacientito sí me comentó que le dije, a ver, señor pacientito, ¿qué es lo que usted comió? Muchas veces los pacientes te mienten. Pero no, este pacientito sí fue honesto. Mi hijo sabe que he comido un tostado, un tostado durísimo y hasta ahí quedó el diente. Y tenemos que siempre tener cuidado con este tipo de comidas. Son siempre comidas que nos predisponen a este tipo de fracturas dentarias. Pero también existe el factor de que tenemos que tener los dientes listos para poder soportar la mayor carga oclusal. Y por eso prepararlos con este tipo de restauraciones, que son las incrustaciones. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de qué materiales pueden estar realizadas. Vamos primero a ver en qué casos está indicado. Como les decía, restauraciones muy grandes. Primero comenzamos en Muelitas, que ha tenido restauraciones múltiples previas. ¿Por qué? Cuando tenemos una Muelita que presenta ya, que viene el paciente y dice, ya estas veces que me han cambiado la restauración, pues muchas veces por lo que se le cambia la restauración es porque ya comienza a filtrar, como vemos en la imagen de aquí, se ve el bordecito ya delineado. Eso es porque tenemos una filtración. Tenemos una interfase entre la Muelita y el diente. ¿Por qué sucede esto? Como les decía, como se trabaja tanto, hay tanto tiempo clínico en realizar una restauración tan grande, pues a veces es inevitable controlar de que haya contaminación. Esa puede ser una razón para que haya habido restauraciones múltiples previas, o también puede ser que ya hubo fracturas previas. Hay pacientitos que llegan con la restauración partida o que vienen sin la restauración. Y dicen, no sé, solo se me salió la restauración. ¿Por qué es el salió de la restauración? Pues porque hubo una fractura. ¿Y por qué hubo la fractura? Porque la restauración estaba demasiado grande. Otra de las razones que podemos tener para realizar incrustaciones viene a ser cuando tenemos una pérdida de estructura por cáries, cuando tenemos una gran pérdida de estructura por cáries. Cuando viene un pacientito con una Muelita, como la que vemos en la imagen central, pues ya el 50% del lientecito está comido por la cáries. Entonces nos dicen que es una restauración de resina. Le voy a decir, pues sabe qué, es una opción de tratamiento. Con mucho gusto se la puedo hacer si usted lo desea. Uno siempre tiene que estar a servicio del paciente. Pero hay el riesgo de la fractura. ¿Por qué? Porque en este caso es casi el 50% del lientecito que va a necesitar la restauración. Entonces, de nuevo, existe el factor soportar las fuerzas oclusales que el dientecito no va a poder, íbamos a tener una fractura. Entonces, más lo que se gasta en la restauración y luego el paciente viene fracturado el diente y la única opción viene a ser, pues, la extracción. Otro de los casos en los que va a estar indicado las incrustaciones dentales va a ser cuando tenemos la pérdida de estructura post-endodoncia. En este caso, como vemos en la imagen del lado derecho, pues no es tanto lo que se ha perdido de diente como vimos en imágenes anteriores, pero tenemos, igual hemos perdido una gran cantidad de diente. Entonces, en este caso, pues lo recomendable, ya vimos un poquito de qué tipo de incrustación estaríamos. Además, sé que si estuvieron prestando atención para el programa, ya pueden decir, lo que se necesita en este caso es de una ingle. Exactamente, las cúspides están enteras, parecería. O sea, que bueno, parece que la incrustación, la cúspide del lado izquierdo está un poco acarcomida. Toca valorarlo clínicamente, a veces en la foto no se aprecia, ¿no? Pero estaríamos entre una ingle y una óvele, que va a aportar fortaleza al diente para que el mismo no vaya a tener fracturas posteriores. Entonces, un diente que ha tenido una endodoncia siempre viene a ser un diente más frágil. Y no solo por el hecho de que pierde el paquete básculo nervioso, que es el nervio que se aloja a la pulpa, que se aloja ahí adentro del diente, sino porque se desgasta una parte de la estructura dentaria para poder realizar el acceso endodóntico. En la siguiente diapositiva, vemos también los casos de las amalgamas. Muchas veces, esto es muy común, y esto quiero informarles a todos los que están viendo ahorita el programa, para que ustedes conozcan y sepan qué es lo que necesitan una vez que acuden al dentista. Llegan los pacientitos y me dicen, Doc, quiero que me cambie la amalgama. No me gusta. Me río, ja, 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 ja. Y se me ven que tengo las muelas negras. Quiero que me cambie la amalgama. ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo que tiene que el dentista decirles? ¿Qué es lo que yo tengo que decirles? Las amalgamas no se deben cambiar por factores estéticos. Las amalgamas eran unas restauraciones sumamente fuertes, sumamente resistentes, y si es que tal vez ustedes no tienen una amalgama, pues conocerán a alguien de mayor edad que sí las tenga, porque estas restauraciones se utilizaban bastantísimo en tiempos anteriores. Las amalgamas tenían mucha resistencia, entonces las amalgamas podían ocupar una gran parte del diente, como hemos visto en fotos anteriores, que hemos perdido el 30% del diente, el 40% del diente. En esos casos sí se podía realizar una amalgama. ¿Pero por qué dejamos de utilizar las amalgamas? Por el factor tóxico de las amalgamas. Las amalgamas son tóxicas, no para el paciente, sino para el dentista, porque el dentista es el que tenía que estar trabajando con este material todo el día. La amalgama tiene en su composición mercurio, entonces para prevenir intoxicaciones por parte del dentista, se prohibieron estos materiales. Si es que usted tiene amalgamas de su vaca, pues no se preocupe, no le están intoxicando, pero sí, este material ya se vetó, incluso a nivel del Ministerio de Salud, ya están prohibidas las amalgamas. Entonces hay pequeña clave, cuando los seguros dentales les dicen amalgamas delimitadas, ya ven que es una trampa, porque ya no se deben realizar las amalgamas. Entonces por la parte que les decía, por el factor estético que llegan los pacientitos, dicen la verdad ya no me gusta cómo son estas amalgamas, quiero que me las cambie. Yo siempre les digo que no. Siempre hay que ser francos con el pacientito, sabe que no deseo cambiárselas. ¿Por qué? Porque la amalgama tenía mucha mayor fortaleza de restauración. Y si le cambio la amalgama, pues el paciente espera que le pueda realizar una restauración de resina. Pero esto no va a ser una opción viable. Lo que vamos a tener que realizar va a ser una incrustación o una corona, porque cuando ya se pierde esta cantidad de estructura dentaria, como les digo, la resina ya no tiene las propiedades para soportar toda la carga oclusal que se va a ejercer sobre el dientecito. Y por lo mismo nos despeñamos a fracturas dentales. También cuando tenemos estas amalgamas y se retiran las amalgamas, muchas veces las amalgamas tenían un gran espesor. En las amalgamas bastante altas, el diente había sido bastante carcomido por la carie en anteriores épocas. Y por eso cuando se elimina la amalgama, se utiliza la turbina para poder limpiar la muelita, pues se ejerce daño sobre el dientecito. Se está trabajando con irrigación y todo, pero al colocar la resina se coloca ácido fosfórico. Y podemos hacer, puede que con todo este trauma que recibe la pulpa, que recibe el paquete de las colonias nerviosas del diente, pues se produzca una inflamación irreversible de la pulpa y tengamos una pulpitis irreversible, o que en efecto la pulpa se necrose y tengamos una necrosis pulpar. Por lo mismo, si tienen una amalgama y no está filtrando, puedes dejarla ahí. Si está filtrando, pues sí, verdaderamente la amalgama ya cumplió su tiempo útil de vida. Si es que una restauración está filtrando, pues más hace daño que beneficio. Hay que pensar en una restauración que filtra como una especie de cueva que se le realiza a las bacterias. Tenemos dos bacterias y se les hace una cuevita, un techo perfecto para que las bacterias estén ahí almacenadas. Entonces, una vez que la restauración filtra, lo necesario, el consejo por parte del dentista viene a ser cambiar de restauración. Ahora sí, lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, van a ser los materiales que tenemos para realizar estas incrustaciones. Entonces, ¿de qué materiales se pueden realizar estas incrustaciones? Tenemos una gran diversidad de materiales. Comenzamos por el básico que viene a ser el metal. El metal, pues obviamente no es estético. Obviamente no es estético, pues se va a ver como en las amalgamas. A pesar de que, bueno, también podría el metal utilizado ser oro. Y eso podría, obviamente, demostrar que el pacientito, pues tiene un gran poder económico, pero no son los utilizados, y por hoy no se utilizan los dientes de oro. Y muchas veces el metal, a ser utilizado, pues no es el oro, sino son metales oscuros. Pero el metal viene a ser una opción de material a ser utilizado en estas incrustaciones. Otro material que podemos utilizar viene a ser la resina. La resina sí se utiliza. Eso es decir, pero ¿por qué me realizo una incrustación de resina? Si es que usted mismo me está diciendo que la resina no tiene estas propiedades para soportar estas cargas oclusales. Y en efecto, la resina no tiene el beneficio de soportar estas cargas oclusales, pero cuando la restauración es grande, es voluminosa, y no es candidata para una restauración directa de resina, se le puede realizar esta restauración indirecta de resina. Esta viene a ser por la parte de disminuir el riesgo de contaminación. Cuando el bloque ya se fraguó, se fotocuró por fuera del diente, pues se logra cerciorarse de que el material quede completamente fotocurado. Entonces, por lo mismo, cuando se realiza el monobloque de resina, pues un monobloque de resina viene a ser bastante más resistente que la restauración realizada en la consulta con la boquita abierta. También que el beneficio de estas incrustaciones de resina, pues viene a ser el factor costo. Tenemos estas restauraciones indirectas que muchas veces ya no se tiene que trabajar con el laboratorio, si no lo puede realizar el mismo dentista. Yo sí, un curso incluso sobre esto, de cómo se pueden realizar las incrustaciones dentales de resina indirectamente, pero por parte de uno mismo en el laboratorio y se ahorra todo el valor que se tendría que pagar al laboratorio. El siguiente material al que se pueden realizar las incrustaciones viene a ser la porcelana. Este material viene a ser, pues creo que la elección mía, porque la porcelana es bastante resistente, la porcelana es muy fuerte, pero tiene un efecto estético hermoso. La porcelana la cogemos del color diente y una vez que lo cementamos, nadie se entera en absoluto de que ahí hubo algo. Pero, ¿cuáles son los actores que tenemos que ponderar al elegir el material que vamos a utilizar para la restauración? Tenemos que ver qué material tiene el diente antagonista. Como saben, tenemos los dientes de la mandíbula y los dientes del maxilar. Las fuerzas oclusales se generan al masticar los dientes de arriba con los dientes de abajo. Si es que el antagonista es un diente natural, carente de restauraciones, y el diente de abajo, en cambio en el que voy a colocar la incrustación, le coloco la incrustación de porcelana, pues las fuerzas oclusales no van a estar bien repartidas. La fuerza oclusal va a ir hacia el diente de arriba, que es un diente natural, y le va a ir carcomiendo el diente. Entonces, en estos casos, más bien yo no iría por la porcelana, podría ir por el cerómero. Tenemos el disilicato de litio y también tenemos el zirconio. El zirconio es un metal, pero estético. Entonces decimos, listo, este es el material de elección. Pero de nuevo les digo, cuando el antagonista no es del mismo material, el antagonista puede ser un diente natural, un diente de resina, y nosotros colocamos la incrustación de zirconio, pues lo que va a realizar, se va a carcomer el diente, el diente antagonista, porque la fuerza oclusal no va a estar bien repartida. Entonces, ahora vamos a analizar también cuáles vienen a ser los contras de estas incrustaciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que sigamos con el tema. Bueno, primero vamos a hablar de cuánto se demora en realizar. Esto viene a ser otra de las preguntas de los pacientitos. Nos dicen, pero Doc, y esto de la incrustación, ¿cuánto se demora en realizar? Sí, más rápido viene a ser una restauración de resina, porque la restauración de resina normalmente se la realiza, pues, todo en una cita. Para realizar estas incrustaciones, pues, primero tenemos que realizar un tallado. Bueno, vamos por los pasos aquí mencionados. Primero, el examen clínico. Primero vemos el dientecito, decimos, ¿sabe qué? Si en efecto usted tiene una carie demasiado grande, el tratamiento de elección va a ser una incrustación dentaria. Ese es el examen clínico. De ahí, lo aconsejable siempre debería ser se continuar con un examen radiográfico. Es decir, valorar cómo está el resto de tejidos circundantes del diente que no se logran ver solo clínicamente. En cambio, sí se logran ver en la radiografía. Entonces, realizamos el examen radiográfico para valorar las consideraciones del dientecito y terminamos con el diagnóstico. Decimos, sí, necesito una incrustación, pero como vemos en la parte de la esquina inferior derecha, también tenemos que valorar la encía. Tenemos que valorar todos los tejidos circundantes del dientecito porque si la cari está por debajo del nivel de la encía, pues muchas veces vamos a requerir un alargamiento de corona. Es decir, vamos a tener que cortar un poquito la encía para que el cementado se realice sobre el nivel de la encía porque una vez más, como siempre, tenemos la complicación en odontología, tenemos que mantener un ambiente seco para lograr el cementado. Y obviamente, la cavidad oral pues tiene la saliva que viene a ser un ambiente húmedo y si no lo controlamos, pues va a fracasar el cementado. Entonces, vamos a seguir valorando todos estos pasos de las incrustaciones para que ustedes ya conozcan todo cómo es esta opción de tratamiento, pero por el día de hoy ya se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a dejarles nuestros números de contacto al 452-2296 o al 0998-961-458. Nuden también que nos van a poder escribir a nuestra página de Facebook para cualquier consulta o para agendar a su cita a arroba dentalodantash.io Un gusto que hayan estado de día de hoy con nosotros. Ya estamos analizando un poco esta otra opción de tratamiento, pero ya saben, siempre la prevención para no tener que necesitar ningún tipo de restauración. Un gusto, hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al día Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves Sonrisas al día Sanrisas al día capaces Gracias.